Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Sean bienvenidos. Hoy vamos a abordar un tema interesante. De repente usted de alguna manera ha tenido miedo a enfermarse y esta pandemia de la que hemos salido nos ha dejado a todos los medios hipocondriacos. ¿Qué es la hipocondría? Obviamente es un miedo intenso a enfermarse, pero muchas veces puede afectar tanto que la persona de verdad comienza a sentir ciertos tipos de dolores en el cuerpo o malestar generado simplemente por los pensamientos que son muy poderosos. Y si usted realmente de repente en alguna oportunidad se sintió enfermo porque solamente salió a dar una vuelta, estuvo en un centro comercial, en una tienda y piensa que ya está contaminado, entonces probablemente estamos cayendo en esto de la hipocondría. Pero ¿qué dicen los especialistas relacionados con este tema? Me gustaría mucho abondar un poco sobre este tema, cómo evitar, cómo lidiar con el miedo a las enfermedades o a enfermarse. Todos tenemos de alguna manera un miedo a que algún día vayamos a enfermarse o de repente hasta agotar nuestras posibilidades de defensas y perder la guerra con los virus o con una bacteria o con una enfermedad. Pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué posibilidades existen? Hay mucha gente que se enferma antes de tiempo y por eso me gustaría ponerle bastante atención a este programa el día de hoy. Hay personas que manifiestan un intenso miedo a las enfermedades. Debemos diferenciar esto, pero de la hipocondría, actualmente trastorno de ansiedad por enfermedad, que está así escrito en el documento de la salud mundial número 5. Ellos hablan de esto, ¿no? Hay personas que manifiestan, como repito, un miedo muy intenso a las enfermedades. Y hay que diferenciar de lo que es la hipocondría, dicen los especialistas. Entre un caso y otro, la diferencia radica en la gravedad e importancia de los síntomas, cuando estos interfieren verdaderamente en la vida de la persona. Hablamos, por ejemplo, de un trastorno, en este caso la hipocondría, pero ¿cómo superar el miedo a las enfermedades? Bueno, pues los investigadores Matthews, Golden y Johnson, que han hecho mucho trabajo de investigación relacionado con este tema, nos van a dar unas respuestas en esta oportunidad para ver qué podemos hacer, ¿no?, cuando tenemos ese miedo intenso a enfermarlos. Todos, definitivamente, hasta ahora seguimos utilizando nuestro cubrebocas en algunas oportunidades. La gente, por ejemplo, antes cuando la gente estabas en un lugar público y estornudaba, ¿qué hacías? Ibas y decías, eras muy atento al responder y decir, God bless you, que Dios te bendiga, ten cuidado, salud, Señor. Hoy, cuando la gente estornuda, ¿qué haces? Sales corriendo de ahí o te tapas la boca o quisieras ir a callar a esa persona. Hace poco estábamos, mi esposa y yo, comiendo en un restaurante el fin de semana y de pronto a tres mesas de donde estábamos nosotros, estaba un señor de edad comiendo también y después como que comenzó a estornudar y comenzó a toser. Uy, toda la gente volteó a mirar al señor este y ninguno dijo, salud, ninguno dijo, God bless you, nada. Simplemente la gente, yo veía que muchos de ellos agarraban una servilleta y singularmente se tapaban la boca, ¿no? Entonces, a veces esta situación ha generado un trastorno, obviamente, en la conducta nuestra. Entonces, ese miedo a enfermar y la hipocondría son temas que el día de hoy vamos a estar abordando aquí en el programa y si tú alguna vez has estado en una situación como esta, pues será bueno que te quedes con nosotros para analizar este caso. ¿Qué dicen? Es una realidad, aunque pueda sonar catastrofista, que en realidad no lo es, que todos se enfermamos y que todos moriremos algún día. Podemos contraer muchas enfermedades a lo largo de nuestra vida y, sin embargo, esta posibilidad no debe paralizarnos ni mermar nuestra calidad de vida. Ese es el tema, que no tenemos que dejarnos llevar tanto por esas preocupaciones innecesarias, pensando que ya es el fin del mundo o que ya pronto vamos a irnos a la mejor vida. No, entonces, hay una serie de pasos que podemos seguir para evitar, pero hablemos primero un poquito de las fobias, ¿no? ¿Qué es una fobia? Y esto de la hipocondría está dentro de la categoría de la ansiedad. La ansiedad, como ya hemos conversado aquí, hemos hablado abiertamente en el programa, tiene una gran variedad de manifestaciones, ¿no? Desde la ansiedad generalizada, los trastornos obsesivos compulsivos y las fobias, que tienen una gran variedad. Y dentro de esas fobias está una de ellas, es la hipocondría, que es como un trastorno, un miedo terrible al enfermarse y que esta gente anda protegiéndose mucho y mucho más en estos tiempos de pandemia. Esto se ha incrementado notablemente. Hay gente que no quiere interactuar con nadie, no quiere salir a comer a un restaurante público o a caminar o a la playa, no quieren interactuar. Es más, hay gente que ha determinado no invitar a nadie a su casa o no han invitado, no han ido ni siquiera a visitar a la familia. Mucha gente se ha puesto muy radical. Entonces, dentro de esta categoría de las fobias está también la hipocondría. Ahora, es un miedo intenso a contraer una enfermedad. Y yo tengo el caso de una muchacha que, una señora, que ella tiene casi 40 años, que tiene 39 años ahora, ella llegó a mi oficina cuando tenía 34 años y ella sufre de ansiedad, pero este caso fue en poco extremo. Ella fue a visitar a un pariente, a un hospital, y cuando ella salió del hospital, tenía aparentemente todos los síntomas que tenía este pariente que tenía cáncer terminal. Este pariente estaba con una pancreatitis terrible. O sea, se le inflamó el páncreas, le contaminó el hígado y finalmente estaba haciendo una metastasis. Estaba a punto de fallecer. Y ella fue a verla con bastante miedo. Pero ella se llevaba muy protegida. Pero siento que desde cuando salí de ese salón en el que estaba mi primo en el hospital, sentí que tenía casi la mayoría de los síntomas que me contó el primo. Dolores musculares, dolores al estómago, o sea, me quitó el apetito. Y eso fue un fin de semana que este hombre estuvo gravísimo. A la semana siguiente falleció. Y esta mujer vino conmigo después de unos días porque no aguantaba la ansiedad y pensaba que estaba mal. Y cuando analizamos, le pedí que me trajera un chequeo médico físico último y fue, fue con su médico, se hizo los análisis de sangre, de orina, de todo aquello que necesitamos para descartar alguna enfermedad. Regresó defraudada del médico. Dijo, el médico no me ha encontrado nada, pero yo sé que estoy enferma. Entonces tenía este problema de la hipocondría, ¿no? O sea, cuando la gente piensa que está demasiado enferma y eso le está atrayendo este problema. Así que a mucha gente en esta pandemia de repente ha tenido ese tipo de situaciones. Pero bueno, pues hablaremos de esto el día de hoy aquí en el programa Creción y Familia. Ojalá el programa te sirva para que puedas conocer un poco más de la enfermedad porque yo creo que el poder está en el conocimiento. Cuando uno conoce cómo funciona, cómo reacciona nuestro organismo, conocemos un poco más de las enfermedades de salud mental, no nos vamos a desesperar tanto y tomaremos con un poco de calma las cosas. Tomaremos las cosas como vienen, ¿no? Sabiendo que tenemos un Dios todo misericordioso y que siempre está protegiéndonos. Vamos a hacer la primera pausa, amigos, y vamos a regresar con más de Creción en Familia. Hoy hablando por qué tenemos ese temor, a veces un poco irracional, a las enfermedades o a enfermarnos. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate.